Te juro que voy a matarte. Está muerto por culpa de ese psicótico. ¿Qué hace? Otra vez mirando su viejo televisor. ¡Esto ni está muerto! ¡Quiero vengarme! Ahora, ¿cuál es le ofrece la diferencia que su vida necesita? Llega... El radioteatro del mediodía. Basta de ametralladoras. Explosiones. Maridos apurados y pendejo. Niños que llegan del cole a los gritos. Ahora, ¿cuál es la invita que levante el volumen y mire? Una historia de amor en su punto justo. Ni muy babosa, ni muy indiferente. El radioteatro del mediodía. Extensivo pirata. ¿Ustedes saben este tema? ¿Por qué se hizo este tema? Bueno, algunos de ustedes lo saben. Está hecho para los derechos del SIDA y habla de eso. ¿Está bien que lo sigamos pasando o cambiamos el tema de amor? No, 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 no. Ahí está. En muchas ocasiones se han visto casos de padres que presionan a sus hijos para que realicen los sueños que ellos no pudieron concretar. Pero en otras, mientras los niños demuestran una habilidad, sus progenitores no tienen ningún interés en apoyarla. Algo similar sucedió en la casa de los Peccia, en donde Fabiola, la hija del matrimonio, era dueña de una creciente destreza para la música. Así comienza el primer capítulo de Los Acordes del Amor. No, no, no. Esto es un desastre. ¿Qué pasa, papá? Esta chica me defraudó, Lázaro. Pensé que era buena. Le compré un piano, practica hace dos años y mirá lo que toca. Yo creo que para sus cinco años toca bastante bien. No, vos no sabes nada. Es lamentable. ¿Y por qué no le pones un profesor? Pero no, pero eso no funciona. Además no quiero gastar plata. Sin embargo, conmigo no fue así. Apoyaste mis intereses desde chico. Es cierto, Lázaro, pero tenía mis razones. Pensé que con el profesor de Tiki-Taka nos ibas a sacar de pobres. Fabiola, vení, dejá de tocar. ¿Qué pasa, papi? Pasa que no me prestás atención. Te pedí que interpretaras Mozart, pero no me haces caso. ¿Qué es lo que tocas? ¿Bethoven? ¿Chopin? ¿Bach? No, no, papi. Es algo que compuse yo. ¿Ves? Tiene talento. Hay que apoyarlo. Ah, talento. Mozart a los ocho años actuaba para el rey de Austria. ¿Vos en dónde vas a tocar? A ver. Mañana en el Colón. Pedorra. La verdad que no sé para qué te compré el piano, mirá. Pese al poco estímulo que recibía de su padre, la pequeña Fabiola siguió tocando el piano durante varios años más. Sin embargo, cansada de practicar sin que nadie le llevara el apunte, poco a poco su interés por la música fue decayendo. Justo en el momento en que por fin su padre comenzaba a darse cuenta de que la niña tenía talento. Mirá, hija, ahora que cumpliste 17 años voy a realizar tu sueño. ¿De qué estás hablando, papá? De que voy a ponerte un profesor particular de piano. No, papá. Creo que las cosas no están como para gastar tanta plata. Mirá, si yo gasto el dinero es por algo. ¿Te crees que me gusta tirar la plata? No, claro. Igual, no sé. Déjame consultarlo con Lázaro. No, ahora no está. Se fue a hacer un máster en yo-yo. ¿Sabés lo que pasa? Yo no sé si quiero seguir con el piano. Me parece que no es lo mío. ¿Pero cómo que no? Estás predestinada a ser una gran pianista. ¿Y vos cómo sabés? ¿Y por qué ser hereditario? ¿Qué decís? Si vos nunca tocaste el piano. ¿Cómo que no? Pasa que me retiré pronto. No. ¿En serio? A ver, toca. Bueno. ¿Y por dónde se sopla? No, deja, papá. Está bien, pero vas a ir al profesor. No, no estoy muy segura. ¿Por? Mirá, si tengo que serte sincera, te digo que no. Pero si querés que te mienta para dejarte contento, te digo, sí, papi, voy a ir. ¿En serio, vas a ir? Qué contento estoy. Acordate, empiezas mañana. Tanto fue la insistencia de su padre que Fabiola terminó aceptando a regañadientes. El profesor tendría una tarea bastante difícil, ya que no solo tenía que instruirla musicalmente, sino que debía ayudarla que recuperara su amor por el piano. Listo, llegamos. Es acá. Bueno, gracias, papá. Hasta luego. Hola, soy el profesor Nicotra. ¿Qué tal? Hola. Mucho gusto. Vení, sentate. Mirá, para que conozcas más mi trayectoria, te contaría mi currículum, pero perderíamos tres valiosos segundos. Bueno, ¿cómo te digas? Antes que nada, quiero saber si tenés posibilidades de ser una gran pianista, y hay muchas maneras de saberlo. ¿En serio? Sí, por ejemplo, mostrame los dedos. Veamos, un poco cortos, escasa separación, un tanto gordos. No, no, no sirven. Ahora mostrame los de la mano. Acá están. Estos son bastante largos, buena movilidad y separación. Estas manos están bastante bien, salvo por un detalle. ¿Cuál? Te faltan ambos pulgares. ¿Y entonces? Y me parece que así nunca vas a llegar a ser una gran pianista. No lo puedo creer. Es como si el mundo se me viniera abajo. Bueno, no te bajones. La vida continúa. Arriba ese ánimo. Vamos, Fabiola, está todo bien. Pulgares arriba. Ay, perdón. Profesor, dígame la verdad. Usted me va a ayudar a que pueda tocar el piano como los mejores, ¿no? Sí, Fabiola. Prometo que voy a hacer todo lo posible para que lo logres. De repente, un gran desafío se abría para ambos. Fabiola quería demostrar que, de todas formas, podía ser una grande de la música. A su vez, el profesor Nicotra no desconocía el talento de la chica y no iba a permitir que su carrera quedara trunca. Si quieren saber cómo continúa esta historia, escuchen mañana, en este horario, el segundo gran capítulo de... Los acordes del amor. La joven Fabiola estaba muy esperanzada con la idea de poder convertirse en una gran pianista. El profesor Nicotra sabía que, pese a que la chica era dueña de un enorme talento, la falta de ambos pulgables le impediría llegar a ser realmente buena. Y a medida que pasaron las clases, lo fue confirmando. Así no, así no, así no. Voy mal, profesor. Sí, bastante mal, Fabiola. Mire, ¿qué pasa? Mi hija toca muy mal. No es eso. Venga para acá, que no quiero que ella escuche. Mire, por más que yo le enseñe, nunca va a llegar a nada si le faltan dos pulgares. ¿Y entonces? Va a ser mejor que terminemos la clase acá, porque no quiero mentirle a su hija. Pero mire que estoy dispuesto a pagarle el doble. ¿Ahora cómo voy, profesor? Perfecto, estupendo. Una clase más y ya estás al nivel de Beto, ven. Así me gusta, güey. Acá le dejo la plata, yo me voy. Bien, Fabiola, podés descansar un poco. Profesor, yo me doy cuenta de que me falta algo para ser verdaderamente buena. No sé de qué hablas. Vamos. Usted sabe que yo no puedo tocar sin ambos pulgares. Sí, ya sé. Pero ya estuve pensando en eso y voy a ayudarte para que suplantes esa falta. Tengo la solución. ¿Toco un poco más con los otros dedos? No, ponete estos dos cubanitos en donde irían los pulgares. ¿Le parece? Claro, es más, los podés pegar con el mismo dulce de leche. Bueno, total, comprobar, no pierdo nada. Ahí voy. Bien, 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 bien. Ahí va, ahí va. Así me gusta. Está bien. Perfecto, esa es la combinación. Índice mayor, anular, cubanito. Índice mayor, anular, cubanito. Sí, sí, sí. Me siento bárbara. Pese a todos los pronósticos, Fabiola había logrado superar sus ilimitaciones y ya estaba a la par de cualquier músico. Y como sus avances fueron tan importantes, Nicotra la hizo entrar en el Conservatorio Nacional en donde él dictaba clases. La chica no podía creer la ayuda que le había dado su profesor. ¿Y? ¿Qué me decís de la chica que traje, Burcola? Te voy a ser sincero, no me parece tan buena como para estar en el Conservatorio. Yo la veo bastante bien. Decime una cosa, Nicotra. Vos no la habrás traído porque te atrae, ¿no? ¿Pero qué decís? Si está acá es porque le veo condiciones para la música. ¿Estás seguro? Claro. La traje porque toca con mucho sentimiento, porque tiene una excelente digitación, un muy bueno oído musical, dos pechos del tamaño del planetario. ¿Ves? Te dije. Bueno, sí, sí, me gusta. Mirá, Nicotra, no podés traer a una chica al Conservatorio simplemente porque te gusta. Encima ya lo hiciste varias veces. ¿Qué tiene? Y que la orquesta está formada por chicas muy lindas, pero que no saben tocar. Sí, puede ser, puede ser. Ahora, lo que no entiendo es por qué aceptamos a ese pibe si desafina como un principiante. Sí, cada uno tiene su debilidad. Bueno, discúlpame, pero voy a hablar con Fabiola. No me gusta para nada como estás tocando hoy. Anda, anda, anda. ¿Qué te pasa, Fabiola? ¿No estás tocando igual que ayer? La verdad que no sé. A ver, mostrame la mano. Cata. ¿Qué hiciste? Me pasa que no almorcé y los cubanitos se veían tan tentadores. ¿Qué copias de eso? Suerte que traje dos de repuesto. Tomás. Gracias. Mirá, quería avisarte que hoy no te vas a ir como todos los días. ¿Por qué? Quiero que te quedes después de ahora para practicar. Fabiola no imaginaba cuáles eran las verdaderas intenciones de su profesor de piano. Pero aceptó gustosa la propuesta y se quedó hasta tarde en compañía de Nicotra. Es exclusivo, mirada, ¿cuál es? Su ingenuidad la llevaba a pensar que el maestro solo quería profundizar sus lecciones de música clásica. Bien, 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 bien. ¿Vamos a descansar un poco? ¿No quiere escuchar más? No, mejor vamos a distendernos. ¿Tomamos unos mates? Sí, yo tengo un poco de hambre. Bueno, traigo algo para comer. A ver, por acá. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Se comieron los don Saturn! No importa, tengo cubanitos. Bueno, dame un mordisquito nomás. Bueno, mejor seguimos. ¿Qué pasa? ¿No querés que hablemos un rato? Es que hay una parte de la lección que no la entendí. ¿Cuál? Usted recién dijo, dos sostenidos hasta que aparezca sol. Pero acá en el pentagrama no aparece ningún sol. No, 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 no. Yo dije, te doy sostenido hasta que aparezca el sol. ¿Cómo? Sí, discúlpame, Fabiola. Pero es lo que siento. Profesor, yo me voy. Pero, perdóneme, estoy muy confundida. Maldapina. No, prefiero, bueno... Por fin Nicotra se animaba a desnudar su sentimiento. Pero si bien Fabiola no lo había rechazado, su reacción no había sido la que el profesor esperaba. ¿Volverá la joven a tomar clases con Nicotra? Seguro mañana, cuando presentemos el tercer capítulo de... Los acuerdos. Los acuerdos. Y las acuerdos. Los acuerdos. De la borra. I was living for a dream. Laughing for a moment. Capítulo 3. Fabiola estaba totalmente desconcertada Bajo ningún concepto podía entender el lance que se había tirado Nicotra con ella A llegar a su casa una decisión estaba fija en su cabeza No volvería a tomar clases de piano con aquel profesor Pero lo difícil iba a ser contárselo a su padre Quien tantas esperanzas había depositado en ella Papá, tengo algo que decirte ¿Qué pasa? ¿Algo malo, hija? Mira, no sé cómo lo vas a tomar, pero no quiero seguir yendo a las clases de piano ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿No te gusta el profesor? No, no tiene que ver con eso ¿Y entonces? Es que quiero aprender a tocar otro instrumento ¿Cuál? La trompeta Fenómeno, Nicotra también da clase de eso, ya lo llamo No, no, escuchaste mal No dije trompeta, dije batería Ah, la especialidad de Nicotra Mirá, papá, no quiero aprender más música Quiero aprender a nadar Bueno, yo llamo a las escuelas de natación Nicotra ¡Basta! ¡Basta! Basta, papá, no quiero hablar más Pero este es el momento, aprovechemos que está por llegar la cena que encargué y hablemos mientras comemos Está bien, está bien ¿Y sería Nicotra su pedido? ¡Basta! ¡Basta! No puedo escuchar más esa palabra ¿Por qué? ¿Qué tenés contra la palabra pizzería? No le veo nada de malo Ah, papá, no tengo ganas de explicarte lo que me pasó Pero entonces, ¿qué vas a hacer? A ese conservatorio No vuelvo nunca más El padre de la niña no siguió ahondando en el tema, pero sabía que algo raro se ocultaba tras las palabras de Fabiola Y como se trataba de su hija, no estaba dispuesto a quedarse con la duda Por eso, al día siguiente Se apersonó lo del profesor Nicotra para conocer La verdad Señor Nicotra Ah, ¿cómo le va? ¿Qué hace acá? ¿Cómo me encontró? Primero fui al conservatorio y me dijeron que estaba en la pizzería, pero ahí me informaron que estaba dando clases de natación, por eso vine acá Ah, bueno, usted dirá entonces Mire, vine a hablar sobre mi hija Ah, sí, sobre Fabiola ¿Qué pasa? ¿Y algo malo? Y pensé que usted sabía algo No, no, yo no sé nada, por... ¿Y por qué dice que no quiere volver a tomar clases con usted? Imaginé que por ahí se habían peleado ¿Usted la trató mal o algo? No, para nada Sipa que yo trato a todos mis alumnos con el mismo respeto ¡Dale, gordo, nadá! ¡Pareces una boya, parece! Escúcheme, Nicotra, piense Si hubo algún hecho puntual que haya desatado esta locura juvenil Mire, lo único que se me ocurre ahora es su impedimento físico ¿De qué está hablando? Y ella piensa que porque le faltan los pulgares no puede hacer música, pero no es así ¿Ah, no? Claro, no puede tocar el piano, pero puede tocar el... Eh... ¿Cómo la ve cantando? Le pido por favor un poco de colaboración, Nicotra, tiene que ayudarla Bueno, está bien, hagamos una cosa Dígale que venga mañana a mi casa, que la voy a recibir Perfecto Ah, es imprescindible que vengan tan... Eh, un momento ¿Qué pasa? No me dijo la hora A las diez y media de la noche Listo, quedamos Apenas Fabiola se enteró de la invitación, las dudas comenzaron a rondarle la cabeza Por un lado, no quería soportar más el acoso de su profesor Pero por el otro, sabía que Nicotra era el único que podía ayudarla a progresar en su carrera musical Mira profesor, yo le voy a ser muy clara No sé cuáles serán sus intenciones, pero yo vine a aprender piano No, 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 eso está claro, Fabiola Ah, entonces empezamos Sí, claro, ahí tenés el piano Corré los videos pornos del banquito que yo voy a prender las luces rojas porque no se ve bien Bueno ¿Con qué vas a empezar? ¿Con una sinfonía o con un concierto? La verdad que no sé ¿Qué tocaría usted primero? La obertura ¿Cómo? Nada, toca lo que quieras ¿Y? ¿Cómo voy? La verdad, más o menos, tengo que ayudarte Bueno Mira, tengo que sentarme a tu lado en el banquito, no lo tomes como una insinuación No, no, está bien Y ahora tengo que agarrarte las manos para indicarte las notas correctas No lo tomes como una insinuación No, claro Y ahora voy a meter mi mano en tu pollera No lo tomes como una insinuación Profesor, basta Fabiola Me cacheteaste Bata, búfete Cuando los dedos de la joven impactaron en su rostro, Nicotras se dio cuenta de que había llegado demasiado lejos Sin embargo, el profesor estaba confundido ¿Es que acaso ese cachetazo fue provocado por el odio? ¿O significaba? ¿Significaba? Hazme el amor Mañana Pero la situación la había tomado por sorpresa Ahora tenía que hacer algo para compensar el mal momento Discúlpeme, profesor Ajá, me prestaba atención Miraba tus manos y me las imaginaba tocando a mi zona baja Mire, todo esto no me parece correcto ¿Por qué? No está bien que una alumna salga con el profesor Bueno, no va a ser la primera vez ¿Qué? ¿Ya salió con alguien del conservatorio? Sí, claro Salí con Andrea, con Carla, con Natalia, con Hugo No tiene nada de malo ¿Sabes lo que pasa? A mí no me gusta mezclar las cosas A mí tampoco Cuando aprendemos, aprendemos Y cuando tenemos sexo Tenemos sexo Igual Así puede ser Bueno, ahora seguir practicando que hay cosas por mejorar Está bien Toco los de antes Sí, pero hacerlo desnudita y con los tacos puestos Ubiquese en mi cotra Perdón, no lo hago más No, ubiquese en este silloncito que me voy a tirar arriba suyo Bueno, me parece que va queriendo la cosa Hola, hija, vine a buscar ¡Epa! ¿Qué significa esto? El padre de Fabiola No podía creer lo que sus ojos veían Su hija estaba desnuda con tacos y en la falda del profesor Por otro lado, Nicotra trataba de buscar una excusa que lo sacara de esa tensa situación Pero las cosas estaban demasiado claras como para hacerle creer al padre Que todo era una... confusión Señor, yo le puedo explicar lo que sucede ¿Ah, sí? Sí, no todo es lo que parece Entonces explícame por qué mi hija está upa suyo Bueno, se tuvo que sentar arriba mío para llegar mejor a las teclas del piano ¿Y por qué está totalmente desnuda? Sencillo, se rompió el aire acondicionado y tenía calor ¿Y por qué tiene miel entre los senos? ¿Y por qué...? Bueno, sí, sí, le estoy dando pesto a su hija Encima lo reconoce, encima lo reconoce, usted es un degenerado Bueno, yo sé que esto es muy fuerte para usted Y claro que es muy fuerte Pero me gustaría que también sepa que para mí Fabiola es alguien muy importante No es nada pasajero Nicotra, abrí Carajo, mi mujer embarazada, escóndanse todos Pero... pero usted está loco Por favor, escóndanse en el armario De ninguna manera Vamos, no se preocupen, solo necesito dos minutos para blanquear la situación con mi esposa y listo Entra en el armario, se lo suplico, por favor Bueno, está bien, vamos hija, vamos Ya voy, ya voy Hola mi amor, ¿qué estabas haciendo? Tratando de tirar este viejo armario por la ventana, ahí va Afortunadamente la caída del primer piso no les trajo mayores consecuencias a Fabiola y a su padre Pero luego de ese incidente Nicotra no los volvió a ver más El padre de la joven había decidido separarla de su profesor Forever, forever, forever and always Papá, me siento mago ¿Por qué? Desde que elegí de tomar clases de piano me involucioné demasiado Ah, esas son ideas tuyas Recién te escuché tocando el feliz cumpleaños y lo hacías muy bien Estaba tratando de tocar la novena sinfonía de Mozart Mirá, antes que digas algo, no pienso volver a dejarte en manos de ese tipo ¿Por qué? Porque es un pervertido, un aprovechador de menores Además ya te consiguió otro profesor ¿En serio? ¿Cómo se llama? El nombre no me acuerdo, pero sé que le dicen bambino Es que yo necesito que me enseñe Nicotra Y más ahora ¿Por qué? Voy a participar en un concurso a la mejor interpretación de una pieza de Mozart Y vos sabés que solo puedo ganarlo si vuelvo con Nicotra Ya te dije que no vas a volver a ese bebé A ver a ese bebé, a ver a ese abusador Está bien, no te pongas nervioso, pero Sé lo único que puede hacerme ganar el premio de 50 mil dólares Hola Nicotra, en 15 minutos mi hija está allá, chao Gracias papá Vas a ver No te voy a defraudar Una vez más Sí, una vez más Los caminos de Fabiola y Nicotra Se volvían a cruzar Pero el padre de la joven No toleraría que la relación pasara más allá de lo musical Podrá ser esto posible, aguantará la tentación Sépalo mañana En este mismo horario Aquí El cual es Cuando le presentemos El último capítulo de Los acordes Del amor Capítulo 5 y final El padre de Fabiola Estaba en una encrucijada O prefería darle importancia a la carrera musical de su hija Y la llevaba a lo de Nicotra O elegía otro profesor Y seguramente la niña no ganaría el concurso Perdona, todo esto la niña ¿Cuánto tiene ya? Veintipico largo Diecisiete 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 Al final Los constantes pedidos de su hijita Terminaron por convencerlo Y la llevó hasta lo del maestro de música Nicotra Fabiola Quiero que te quedes tranquila Ya no voy a acosarte más Me parece bien Dice una cosa ¿Te pasa algo? Te veo un poco dispersa Y el concurso es en dos días Es que ya no aguanto más esta farsa ¿De qué estás hablando? No soy tonta Y sé que no puedo ganar esa competencia con dos pulgares menos No digas eso Hay muchos músicos que pesan sus limitaciones Logran salir adelante ¿Conoces alguno? ¿Conoces alguno? Carlos Andrade Al tipo le faltan ocho dedos de la mano y toca el bandoneón Y está lleno de plata Debe ser muy bueno No Toca en el subte Da tanta lástima que la gente le tira de a diez pesos Ay no sé No sé No sé si me voy a presentar Claro que te vas a presentar El tuyo es un problema de confianza Mira yo sé cómo solucionarlo ¿Seguro? Seguro Repetí conmigo y vas a superar tus miedos No estoy nerviosa por el concurso No estoy nerviosa por el concurso Soy la mejor Soy la mejor Quiero que el profesor me dé pesto Quiero que el profesor ¿Profesor? ¿Qué hablamos hace un rato? Perdón A ver si funciona Dígame ¿Por qué está tan interesado en que yo participe en el concurso? Bueno porque es un certamen que da mucho prestigio Incluso yo participé en él ¿En serio? Sí salí segundo El tipo que me ganó era bastante bueno Me acuerdo la bronca que me agarré con él Para tanto Tan enojado estaba que le corté ocho dedos Ahora me arrepiento Pobre Carlos Andrade Podrá ser muy importante Pero yo sigo dudando Con dos pulgares menos estoy dando mucha ventaja Bueno lo que tenés que hacer es mostrar tus otras virtudes ¿Eh? Ah ¿Te muestro mi excelente digitación? No Mostrá tus tremendos pechos Ese es el plan B El jurado se va a volver loco Ay No sé Pero bueno Volvamos a ensayar Los buenos resultados obtenidos en los ensayos decidieron a Fabiola Dos días más tarde la joven y su profesor entraban al recinto en donde los primeros participantes ya estaban tocando Juntos repasaron mentalmente la obra que ella iba a interpretar y luego al costado del escenario Se sentaron a esperar el momento de actuar Hija ¿Cómo estás? Muy nerviosa Mira como me tiemblan las piernas Nicotra haga algo No puede tocar así Fabiolita acordate del ejercicio Soy la mejor Soy la mejor Voy a ganar el concurso Voy a ganar el concurso Enváineme detrás del telón Enváineme Nicotra ¿Qué pasa? Me cortela con eso que ya tiene que ir a tocar Ay, tengo miedo profe Me van a ver las manos Vamos, anda Si vos no pensás que te faltan los pulgares Vas a ver que nadie se va a dar cuenta A continuación la participante número... Ay carajo, le faltan dos dedos Eh, perdón Participante tres Ponía una petani Veinte minutos después Exclusive pirata Oiga, terminó y no aplaude nadie Eh, el silencio es un síntoma de respeto Han quedado impresionados Ponete los dedos, montaña de bosta Y eso Eh, respeto Esto me partenálgamos a mi hija, está llorando Tranquilo, tranquilo Todo se puede revertir ¿En cómo? Mire Fabiola Plan B Plan B Me parece, profesor Sí, metele Bueno ¿Me saco la otra? Escena Gracias Gracias Mientras Fabiola hacía reverencias con los pechos al aire El jurado visiblemente impresionado cerró el concurso ahí mismo y la joven fue declarada vencedora En un instante había pasado de la tristeza más profunda a una alegría inconmensurable y todo se lo debía Nicotra Esa noche el profesor pasó por la casa de su alumna para felicitarla una vez más por el premio obtenido Profesor Nicotra No esperaba verlo por acá Quería pasar a felicitarte una vez más Estuviste fantástica Sí Todo gracias a ti No, gracias a vos Porque vos fuiste la que hizo el esfuerzo para estudiar piano desde los cuatro años Vos fuiste la que hizo el esfuerzo de perder horas de diversión por estar delante de las teclas Vos fuiste la que hizo el esfuerzo de anotarte en ese concurso y lo ganaste mostrando los pechos Bueno, bueno, pensar que tengas razón Amor, espero llegar mucho más lejos a su lado Eso va a ser difícil Porque no te voy a dar más clases de piano ¿Cómo? ¿Por qué? Pesadilla Mirá, yo soy un tipo grande que ya fue solo 40 Te conocí a vos que tenés 17 y casi pierdo la cabeza, ¿no? ¿Entonces se va a retirar de la enseñanza? No, pero voy a cambiar de alumna En unos minutos tengo clase con una tal... Marcela Krusterboer Hasta luego, Fabián No, no, no Por favor, no me dejes, profesor, no me dejes ¿Qué pasa? Yo también lo quiero ¿Cómo? Sí, 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 profesor Usted no solo me enseñó música, también me enseñó lo que es el amor Es hermoso lo que decís Nuestra relación sería perfecta Durante el día me enseñaría piano Y de noche quena ¿Qué? Nada, Fabiola Dame un beso Aquel beso fue el inicio de una larga relación Era la pareja perfecta Él enseñaba piano y ella no paraba de ganar concursos Pero Fabiola dejó de obtener premios cuando cumplió 40 años Sus senos caídos ya no impresionaban a ningún jurado Pero Nicotra eso lo tenía sin cuidado Para él Seguía siendo tan hermosa como el primer día que la conoció Porque en su corazón En un recóndito lugar de su corazón Aún sonaban Los acordes Del amor